¿Qué sentimiento te impulso para dejarme? ¿Qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto que amé que hasta por ti pensé en matarme Por ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Lo que aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Lo que aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Por todo el amor no vale nada Todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproches que yo pueda, se puede bendecir o maldecir. Con música la luna se desvela, y al sol se le hace tarde pa' salir. Ya no quiero tu amor, ya no te espero, ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar y yo soy primero, al son que yo les toque han de bailar. Pa' Dios y en adelante yo soy malo, solo cartas marcadas al bebé. Y tú vas a saber que siempre gano, no vuelvas que hasta ti te haré perder. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que hoy se cumple en este día, recordando que en mis brazos te dormías. Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles y decepciones, pero anda ingrata, como pagas otro así te pagará. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimientos. Me quisiera emborrachar de sentimientos. Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar. Música Pero el tiempo es justiciero y vengador. Y a pesar de tu hermosura placentera. Música Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran. Verás más tarde, no habrá nadie quien se acuerde de tu amor. Música Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra. Música Un lunes por la mañana, dedico así a sus criaturas. Música Música Ya me voy a Copalquín a reglar unas facturas. Música Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar. Música Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar. Música Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero. Música A pasearme en Copalquín, no necesito dinero. Música Adrián le dijo a Adelaido, hombre vete a previniendo. Música Música Hay que matar a Rodríguez, trae órdenes del gobierno. Música Fabián le dice a Adelaido, no te vayas a dormir. Música Música Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir. Música Mando tocar el corrido, cantarino y los rurales. Música Cuando iba la media pieza, comenzaron a tirarle. Música Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera. Música Le quitaron su pistola y también sus carrilleras. Música Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar. Música De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar. Música Música Sabes de la mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro. Música Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor. Música Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Música Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar. Música Paso las horas, paso los días, paso los años. Música Sufriendo a sola vidita mía, mi desengaño. Música Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Música Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar. Música Paso las horas, paso los días, paso los años. Música Sufriendo a sola vidita mía, mi desengaño. Música Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor. Música Música Que haré lejos de ti, prenda de mi alma. Música Sin verte, sin oírte, y sin hablarte. Música A cada instante intentaré, por olvidarte. Música Porque es un imposible, nuestro amor. Música Como quitarle el río, a las estrellas. Música Música Como negar, que sufre, el pecho mío. Música Como borrar de mi alma, esta pasión. Música Tal vez, el cruel destino, nos condena. Música Mi bien, de que me olvides, tengo miedo. Música Mi corazón, me dice, ya no puedo. Música No puedo, mis angustias, soportar. Música Como quitarle el río, a las estrellas. Música Como impedir, que corra, el ancho río. Música Como negar, que sufre, el pecho mío. Música Como borrar de mi alma, esta pasión. Música Música Mujer, mujer. Música Un hombre me encanta a mí, al corazón. Música Tú me has robado, la paz y el alma, entregame tu amor. Música Música Ya no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo, y te adoro sin cesar. Música Música Tú me has robado, la inquietud del alma. Música Tú me has robado, la paz y el corazón. Entregame tu corazón, entregame tu amor. Música Ya no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo, y te adoro sin cesar. Música Ay, 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 y que vivan las mujeres, aunque mal vayan con Pacheco, que no con Patoni. ¡Tú me has robado la inquietud del alma! ¡Tú me has robado la paz y el corazón! ¡Entrégame tu amor! Ya no me hagas suspirar, dirá que te amo Y te adoro sin cesar Música ¿Cómo duele querer resistirme a que te quiero? ¿Cómo duele saber que eres de corazón traicionero? Música Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Música Música Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Música Mira Mira, sal a la calle Mira cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Música Nadie Óyelo, nadie Música Te va a dar el lugar que te dices tu castigo Yo no soy nadie para juzgarte Ni aunque lo fuera Música Es más grande el amor que te tengo a que tú no me quieras Música Música Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Música Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Música Mira, sal a la calle Música Mira cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Música Oye Música Música Te va a dar el lugar que te dices tu castigo Música 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 Un domingo a modesta encontré Por las calles lucidas de iguana Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tetejala Por las señas que te voy a dar A mi casa debes de encontrarla Enfrente un pantalón de acero Y un letrero de modesta y ala Que modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana Vino el tren y modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tetejala Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de modesta y ala En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a sus padres Con muchísima amabilidad A este hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Mi modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia A la edad de catorce años Al lado de mi mamá Me gustaba ir a los bailes Y agarré la libertad Cuando yo tenía a mi novia Mi mamá no la quería Mi mamá no la quería Ya con día me preguntaba Que si no la aborrecías Le contesté a mi mamá Le contesté a mi mamá Como la iba a aborrecer Si le di mi corazón Antes me empiezo a querer Cuando me llegué a casar Se me olvidó la doctrina Se me olvidó la doctrina El cura me regañó Y regañó a mi madrina Dos años Dos años duré casado Paso la vida amargada Me abandono mi mujer Por uno de la paseada A la edad de catorce años Cuando el amor es sincero No hay otra vida tan linda Ni otro amor como el primero Desde el momento en que tus ojos me miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos fuerte han llorado Por ser hermosa Por ser hermosa Y por ser la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin medida Si noche y día Aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría Y por ser feliz Ser feliz es hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas que algún día llegues a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que estés muerto? Mi bebenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy escravo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay, nos veremos otro día mi herenita Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Estos ojos que un día me rogaron Hoy sonriendo me brindan desprecio Y esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro docencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte